Al llegar al parador de carretera, el Peñón del Fraile, encontramos a Roberto Pérez Morales, uno de los barman más reconocidos en el país por su deliciosa piña colada. El secreto de esta piña colada es el nivel de cubanía y de entrega que le ponemos. Este producto tiene un valor añadido, que se lo amo con la música, con el baile, además de tener su sello característico que no se parece a ninguna piña colada de otro lugar, ni incluso ni a la típica piña colada de Puerto Rico. Esta ruta es de uso frecuente para figuras nacionales e internacionales. Al llegar a este centro turístico de Mayabeque, la música de los bambam y la alegría de sus trabajadores convierten la estancia en un rato agradable. Nosotros nos vamos identificando con esas personalidades y ellos con nosotros ya prácticamente es un hábito cuando van por este corredor lavradero, parar y beber la piña colada en familia y continuar viajando. La referencia del Peñón del Fraile y la piña colada de Robertico hace que este centro multiplique sus metas. Mi sueño es que este lugar siga siendo de referencia en el país, en el mundo, continuar ingresando con utilidad al aporte de la economía nacional que tanta falta nos hace y ir preparando ya, como tú estás mirando, a la juventud para que se dé relevo. Cubanía, junto al dulce sabor de la piña colada, convierten al parador del Fraile en uno de los centros turísticos de referencia en el país. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana En Mayabeque, Lianne Soto, Canal Caribe